Muy buenos días. Este año desde la Universidad Popular hemos organizado y preparado la Feria Tradicional, Jornada de Tradición y Cultura Popular en la Diputación del Veal y serán los días 25 y 26 de marzo. Un evento que se organiza no sólo desde la Concejalía de Cultura a través de la Universidad Popular, sino también junto a otras concejalías como de centralización y que contará con la participación de todos los vecinos y vecinas de la zona, de la mano, como digo, de la Universidad Popular y también con otras concejalías como Patrimonio para las visitas a Cueva Victoria. El objetivo principal de estas jornadas, que no es la primera vez que se realizan, pero sí la primera vez que lo hacemos en la Diputación del Veal, es recuperar las tradiciones y la cultura popular a través de la participación vecinal. Para ello se ha contado con los vecinos y vecinas del Estrecho, el Veal y el Llano, a los que agradecemos toda la ilusión e implicación en la organización de estas jornadas y que también nos acompañen esta mañana. Entre las actividades a destacar en estas jornadas se encuentran la artesanía con una exposición de esparto y bolillo, la música tradicional con el trobo y la asociación trovera José María Marín y el baile flamenco de la Academia de Carmen Baños con un taller de sevillanas. Los Juegos Populares también tendrán su protagonismo organizados por las Ampas de los colegios de la zona y la Asociación de Mujeres del Veal y el Caliche por la Asociación de Calicheros de Cartagena. Completarán también el programa infantil, las animaciones y títeres para los más pequeños. Bueno, que duda cabe que seguir manteniendo este proyecto, estas jornadas de tradición y cultura popular, para nosotros es sentirnos muy orgullosos. Es un proyecto que pusimos en marcha al principio de esta legislatura, en la Concejalía de Cultura, en colaboración con los técnicos de la Universidad Popular, que básicamente ha servido para poner en valor nuestras tradiciones, nuestras costumbres y creo que algo muy importante como es asegurar el relevo generacional de todo esto, que no se pierda todas estas costumbres y tradiciones. Por eso continuamos con este proyecto y entre las distintas actividades, bueno, la visita guiadas a la Cua de Victoria y una ruta a las minas Las Matildes y la mina blanca organizada por la Fundación Sierra Minera, mostrará la riqueza histórica y natural de la Sierra Minera, que se verá complementada por una exposición de minerales de la zona. También habrá una ruta histórico-fotográfica por el patrimonio del Llano, realizada por los propios vecinos. Esto es importante recalcarlo, que siempre estas actividades, este proyecto, siempre lo hacemos con la participación de las asociaciones y colectivos vecinales. Se celebrará una Feria de las Tradiciones el sábado 24 de marzo, por la tarde, en el recinto ferial del Llano, con puestos de artesanía y gastronómicos elaborados por los propios vecinos. Desde la Universidad Popular se fletarán dos autobuses para todas y aquellas personas que quieran disfrutar tanto de la Feria de las Tradiciones como de todas las actividades organizadas para el sábado. Como bien comentaba David, y un poco a modo de resumen, quizás voy a destacar algunas de las actividades, las más importantes, en cualquier caso, la información de todas las actividades la pueden encontrar en la página web de la Concejalía y, en este caso, en la página web de la Universidad Popular. Como bien decía David, comenzamos el sábado 25 con una actividad Historia y Patrimonio del Llano del Veal, esa ruta histórico-fotográfica. También habrá dos tradiciones, dos ferias ese sábado, la feria en el Estrecho, en la Plaza de la Iglesia y la Feria de las Tradiciones del Llano del Veal y estará también el recinto ferial. Y el domingo 26 estará la feria en el Veal, en las pistas deportivas, donde habrán distintas actividades. Y desde aquí, pues bueno, pues invitar a todos los vecinos, no solamente de esta Diputación, sino a todos los vecinos y visitantes que quieran disfrutar esos días, pues de algo tan importante para nosotros como nuestras tradiciones y nuestras contubres, que forma parte de nuestra propia idosincrasia. Nace una criatura nueva que se llama Ruta Cultural del Patrimonio del Estrecho del Veal y del Llano. Tú ahora mismo, en nada, vas a convertirte en ese guía. Vamos a ver la forma de que esto salga adelante, para que demos a conocer, pues todo ese patrimonio. ¿Te parece bien? Sí, pues va a ver. Pues... Yo quiero ahondar un poco, porque las visitas que hay programadas, las visitas que hay programadas de esa ruta, las vamos a hacer mis dos compañeros Antonio y yo, somos los que vamos a dar las explicaciones. Quiero decirte que... Pues te cogemos la palabra, con testigo de todas ellas, y si también se quiere incorporar a hacer de guías, cuanto más personas participéis, mejor, pero es una oportunidad extraordinaria y visto las circunstancias y el ofrecimiento... Y la sabiduría. La sabiduría, creo que esto hay que aprovecharlo y enlazarlo con lo que vamos a hacer ahora.